14 tiene cama Aquí hay una parecida chamaca a la que sale en la de Wakanda Le voy a contar el chiste Le voy para el palacio de Rojo Viene la muchacha, quería la sede, él está en su casa La muchacha quería este royal, que era polvo para hornear Y viene allá en Honduras, dice que le llaman soda Viene y le dice, mire me puede regalar soda para echarle a la harina Viene la vieja, iba con la gran soda Y para que la querés, la muchacha me la pidió Llevale una pequeña, no, es que ella me dijo que la más grande que tenga le lleve Iba con la soda, y le dice la muchacha, no, yo no quiero eso Y ella queriéndole explicar, quería llevarle agua mineral Y era soda, era polvo para hornear, pero la vieja iba con la gran Es que bien diferente hablan Y le digo yo, y que es un polvo que se lee en levadura Y no, y mire yo me puse a buscar En internet Era el cabal, el royal era Ah, para hornear Y la Yen le llevaba una gran soda Y nosotros Qué bobozo va Nos pensamos un buen rato con la Yen Pensando Y que es, y que es, pero soda Es líquido, no decía, es un polvo Y hasta que dimos cuenta que era la Menos mal que se te ocurrió buscar Si no, ahí estuvieran todavía Dijo la señora, la mamá de ella Mejor busquen, dijo Porque no dan, porque ni ella sabía expresarse Y entonces empezamos a buscar Y ahí vi que era el polvito para hornear Qué bobozo va La Yen le llevaba la gran coca Polvo para hornear O sea, era royal Pero allá le dicen soda Allá le llaman soda Y viene la Yen le llevaba No, le dicen, allá no le llamamos soda Le llamamos refresco Ah, es que bien diferente hablan Ajá, bien diferente Si no buscamos internet No le llamamos nada Sí Y qué más nos tiene la novia del diablo Las baleadas Las baleadas, sí, sí Qué rico Más que suficiente con eso Hoy sí voy a decirme las merezco Sí, es que sí Hoy sí Hoy sí La verdad que le metimos al final Pero durante el día estuvo Estuvo tranquilo, sí Ayer estuvo más pesado Porque, vaya, vinimos a las nueve Imagínate Ayer vinimos a las nueve Digo, ahora Ayer entramos a las ocho Y nos tocó Bueno, ustedes los que estuvieron en la piscina Sí, la piscina Andar chapeando todo eso Estuvo bien pesado Más pesado el día Sí En cambio ahora Venimos a las nueve Creo que empezamos como a las nueve y media Y así Estuvo más relajado Pero al final sí Como de las cuatro A las seis y media Le metimos con todo Ahí sí nos pusimos las pilas Hasta los que no trabajan Andaban trabajando A mí me enoja cama Por eso ¿Por qué vos? Porque sí Porque para él No, es que para él Nunca hace nada Uno Y yo le ando trabajando Estos dos días ¿Qué mencionaba a la Miguel? No Ella me dijo Sí Yo le dije Para que vea Que siempre reniegan Y yo Entonces me dijo Sí, bueno Y no sé quién Son las que menos hacen Y reniegan Y yo trabajando Estaba Para que la Miguel Estuvo nuevo renegando Ahí en lo que andaba Ya de último No, a mí no me dijo nada No, a mí no me dijo nada No, que sí Sí En la cámara estuve Y después ya me fui para arriba Ya ¿Y qué decías en la cámara? Estábamos hablando del combate Y todo eso Sí, de que le digo yo Que estoy nerviosa Y así Eso Estábamos hablando Yo creo que está nerviosa Ya le dije por qué Ah, creí que temprano Era que estaba diciendo Que porque era la primera vez No va a echar todo No, no dije eso Porque es la primera vez Tiene que demostrar Para que otra vez Haga una competencia Esta bicha guerrera Lo dio toda la primera vez Puede dar más Es que mire Como yo le digo a los bichos De que yo cuando me enojo No sé cómo expresar mi cólera Y yo lloro Y yo quiero convertir Esa cólera En como me dicen ustedes A hacerlo En coraje Para yo hacerlo Pero yo me pongo a llorar En vez de No sé No puedo canalizar Respira Y tal vez Ajá Es que no sabes controlar Eso No me sé controlar No sabes controlar Pero no vos Dalo Dalo Demostrar Sí De querer Ganar Que también lo haces por vos Porque es una meta para vos Exacto Algo personal Para decir Yo soy guerrera Y así Mira después Camarón Te va a decir La guerrera Soy La zarca guerrera En lugar de decir La perdedora La zarca Porque eso sí sería vergonzoso Si no lo haces Y te pones a llorar Vamos a quedar burlado Cabal Eso lo hace No se mueve mucho Y ahora está como que Más tenso el lazo Entonces los brazos Tienen que hacer un poquito más de fuerza Al menos eso siento yo La ventaja es de que ahora va a ser parejo Casi todo el peso En cambio cuando estaba flojo Llegaba donde vos caías Porque después te tocaba para arriba Para arriba Entonces ahora es Ajá Se sentía más difícil Pero como ahora está Está rectecito el lazo Entonces la fuerza Tiene que ir pareja Prácticamente Es más fácil Es más fácil Pero Es más fácil Pero no tan fácil Porque como tenés que ir haciendo más fuerza Desde el principio Tal vez te cansas antes ¿Sabes qué le digo yo? Que ella se pone a responder Y le conecta la molesta Ajá Tienes que usar esa energía Para responder Que la usa para cruzar Ah vale Exacto Es que nosotros siempre Bueno al menos yo Yo trato de sacar Como el capricho Pero capricho positivo De decir Voy a demostrar De pronto a la Nayeli Y yo le digo Ah buena para nada Perdedora Inútil Y todo eso Entonces ella lo hace Como el sapo también Hasta me hace mirar Así como Te voy a mostrar Yo después de lo que yo dije Yo me disculpe con usted Y todo Y este después Ese día cuando ella no lo pasó Que estaba intentando Yo me acerque A querer la motiva Pero me dijo Yo le dije Anda a hacerlo otra vez Y ella me dijo Ah no Ya no lo voy a hacer Me dijo Si ese día Es una oportunidad Voy a tener Ah no Mejor me voy La sarca La sarca Va que eso es mal holandra Va que es mal holandra No es así como Esta bicha Esta bicha Se enoja con ella misma Y empieza Miércoles, jueves, viernes, sábado Y agarra capricho Y trata de hacerlo Encontraron las palas Faltan 4 5 cubetas Ah pero las cubetas Ah Pero las palas Ah la cubeta No pasa nada Pero las palas Si tienen que aparecer ¿Qué palas? Que se las llevaron Imagino allá Los de Pruy Llevaron cabalos de ellos Yo les dije Pongan todo ahí Allí se paran Si ya sé Yo les dije Que eso hicieran Estoy diciendo Va ya le voy a preguntar A ver una pala Así de herramientas Demás allá Hasta dejaron Allí una No es que ellos No están acostumbrados Hasta ahora Ah es que sabe Cual es el problema Que ellos van Hasta San Antonio Ellos están más jodidos Todavía Ah todavía Imagínense Va y nosotros La ventaja De que hemos estado Reuniéndonos Todos estos días Así va Yo pensé que Se habían ido corriendo Porque hoy era sábado Y hoy es bueno Para TikTok Ah esta niña Con lo que sale Aquí no estamos hablando De TikTok mamá Como así Dijieron pues Me dijeron Ve que le apagó Ah es No es loco Ya la encontraron Dicenme Nada Es que esta bicha Me Aquel diablo Anda allá Bien emocionado Buscando Y le quitaste la inspiración Por eso Porque como le dijiste ¿Quién es el que anda Al otro lado pues? ¿Quién es el que anda Al otro lado? Ve y eso se la han de haber llevado Probamos ahorita viejo Ah si Mirá No les aparecieron Una herramienta Y además ustedes ¿Qué qué? Eh mirá No les aparecieron Una herramienta Y además Que si vamos Vaya bueno pues ¿Quién? ¿A quién probamos? Usted No sé Voluntario Voluntario Una chica voluntario Solo De rodar ya para acá Para ver si está más rápida La pista Yo De rápida Rápida Si va a estar rápida Yo creo que sí Y menos Boom, 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 boom Creo que está mejor así ¿No vieron como Ahora el plus lo estuvieron Bueno una vez Vi yo que venían Y si venían más rápido Pero si más controlado Es más fácil controlarlo ahora Porque no hay mucho Y también Y también por qué no golpean Las piedras que estaban abajo Ajá Por eso Es más fácil controlarlo Por eso digo Hoy creo que como ya no hay piedra Creo que podríamos empezar De allá por el poste Más o menos ¿Ah? ¿No veo con vos? Es una prueba ahí Ah Se echaron la piedra de inicio también Sí Sí, todo Es que no se le echaron Ajá, cubierto Quedó Cubierta Bueno, yo lo estaba Sí, aquí también Como así la capita que llevo Jajajaja Pero Porque casi se tapaba Esa piedra No, no Es como que Normalía Ahí está la piedra Todavía Pero está cubierta Previamente Miren también Esa gran piedra Se tapó medio Ajá Estaba bien saltada Esa piedra desgraciada Con aquel taladrón Pum, pum, pum Sí, le puede dar Seguramente No, ahora aquí estoy Diana Solo vamos a ver Traumado No, yo para ver Pues si es más rápido Ajá Pero no No necesariamente Ya Quítate que viene con todo Quítate que va a llegar hasta aquí Miren que se Esa moto se llama ¿Qué punto termina? La moto zapo Motosapos ¡Muente! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Viva más rápido! 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 Pero va que es más fácil controlarlo también Diablo ¿Para que sí? ¿Cómo lo se puede? ¿Cómo lo se puede? Pero no va tan rápido Le va a ayudar No, pero si es rápido eso ¿Otra voluntaria? La Bessi Fue él a la Bessi No, no importa Ahí también es adentro La Bessi ¿Pero quién es tu pareja? El día ¿Por qué no hay tanta vida? Julio ¿Y con quién vas vos? ¡Marlon! Adentro, Marlon Eso ¿Cómo va esto? Julio ¿Así va? Sí, sí, sí No, eso ven en la rodilla, po ¡Ah, sí, sí! Julio ¿Qué eres con vos? Aquí la princesa La princesa Quiero hacerlo con vos Pero a ver qué tan rápido llega Dice Si no se hagan mal con la princesa Al agua lo hagan Vamos, sorry Después que lo usaba Choco Lo quería hacer el mal Este Choco ¿Ah, ya lo usó, pues? ¿Y no viste la cámara, pues? Él mismo mostró el video A ver, vamos a contarles Cuántos segundos tarde Para llegar hasta aquí abajo Y ahí vamos a ver Los diablos van a ser veloces ¿Y qué crees en la pasarela? No, no, nada No, no, no Nos va a fregar Está bien, limpiecita Dos Espérenme, espérenme Vaya Uno Dos Tres Guiló Sí Guapo, chica Diríjela, diríjela Ya, ya, ya Salí, salí, salí 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 Yo la paso Yo la paso Yo la paso Se regresa Nueve segundos hicieron Mucho tiempo, mucho tiempo Vamos a perder así Tenía que ser cuatro segundos Es como está, Julio Si está lo mismo Más rápido Pero no, 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 no golpea tanto Entonces es más fácil controlarlo Porque no rebota tanto Es que en ese rebote Era cuando el barril se escarrilaba Ya no lo controló Bueno chicos, entonces Vamos a ver Una cancioneta Under Under Armour Entonces vamos a ver Si ya están listas baleadas Y creo que la cena Y para la casita Y mañana nos vemos Temprano Bueno Bueno